Veamos cómo crear una presentación utilizando el paquete Office que tiene el modo. En primer lugar vamos a abrir nuestra mochila. A continuación en el botón nuevo vamos a elegir la opción presentación PowerPoint. Ya tenemos abierto el programa. Como pueden ver tenemos una hoja que va a tener el título del trabajo que vamos a realizar nosotros. Y para este trabajo vamos a tener que crear varias hojitas. Donde en cada una de ellas vamos a poner uno de los puntos que indique nuestro docente que tenemos que investigar. Como sugerencia lo primero que conviene hacer es acá arriba, en la parte superior, vamos a colocarle el nombre a nuestro trabajo. Va a quedar guardado automáticamente en nuestra mochila de Edmodo. Si por algún motivo la computadora no funciona, desde otro equipo podemos entrar a nuestro modo y seguiremos teniendo ahí el trabajo. Vamos a colocarle como nombre, haciendo clic. Miren, nos abre un cuadrito. Vamos a borrar y le vamos a poner primero nuestro nombre y luego el nombre del trabajo que estamos preparando. Listo, apretamos la tecla Enter en el teclado y acá arriba ya podemos ver que nuestro trabajo está guardado. Ahora sí, empecemos a crear la presentación. Podemos observar una barrita de menú que es esta que tiene las distintas palabras que cuando nosotros hacemos clic en ella nos abre distintas opciones para trabajar. Miren, van cambiando abajo las herramientas que muestra cada una de ellas. Nos vamos a quedar en la de inicio. La hoja, que se llama diapositiva en este programa, tiene unos cuadritos ya preparados para escribir. Son cuadritos de texto y dicen haga clic para agregar un título. Entonces vamos a hacer clic adentro del cuadro. Aparece nuestro cursor para que escribamos y colocaremos el título de nuestro trabajo. Para nosotros, magnetismo. Podemos seleccionar el título y cambiarle, por ejemplo, el tipo de la letra, por alguna que sea más linda, más divertida. Al costadito, miren, dice tamaño de fuente. La fuente es la letra, el tamaño de la letra. Si no sabemos bien qué tamaño queremos poner a la letra, miren, tenemos la A grande y la A chiquita que nos dejan agrandar la letra o achicar la letra. Si vemos que nos había quedado demasiado grande. Y miren, acá tenemos el color. En vez de color negro como tiene la letra, podemos elegir algún color más lindo. Por ejemplo, tratemos de que no sea el amarillo o estos naranjas muy claritos porque nos va a costar un poquito poder leerlo. A mí se me ocurre que puede ser violet. Hago clic afuera del cuadrito. Ya tengo el título de mi trabajo. Si me doy cuenta que tengo algún error y necesito arreglarlo, simplemente me voy a acercar al título y voy a hacer un clic. Miren, ahí se abrió de nuevo el cuadrito de texto para que nosotros podamos borrar y volver a escribir para modificar si encontramos un error. Ya tenemos el título de nuestro trabajo. Ahora viene lo más difícil. ¿Cómo hago para agregar otra hojita? Miren, acá tenemos un botón que dice nueva diapositiva. Recordemos que la diapositiva era cada una de las hojitas. En nueva diapositiva se va a abrir una ventana con algunos modelos de hojitas, ¿ven? La que estaba puesta recién es la de título, pero ahora vamos a utilizar otra. Vamos a elegir la que le sigue, porque yo voy a poner una pregunta en el cuadrito de arriba y la respuesta en el cuadrito de abajo. Entonces, marcamos la diapositiva y hacemos clic en agregar diapositiva. Tengo la primera con el título y la segunda abajo. Ya pusimos la pregunta. ¿Qué hacemos ahora? En la parte de abajo vamos a hacer clic para colocar la respuesta. ¿Y vieron que tiene un puntito? Si yo empiezo a escribir, me va a quedar ese puntito. Y en este caso no lo necesitamos. Entonces, simplemente lo vamos a borrar con las teclas que teníamos en el teclado para poder eliminarlo. Y aquí colocaremos la definición de qué es el magnetismo. Yo no lo voy a escribir entero para que podamos hacerlo más rápido. Ustedes lo van a completar. También, cuando terminamos, hacemos un clic afuera del cuadrito y ahí nos quedaría la información. Recordemos que si encontramos un error o tenemos que seguir completando, hacemos clic al lado de alguna palabra y ahí podemos continuar. Ya tenemos dos. De la misma manera vamos a tener que agregar las otras diapositivas para poder continuar con las preguntas. Miren, acá arriba nos está diciendo que se está guardando en Edmodo. Cuando terminamos, simplemente vamos a cerrar con la crucecita el programa y podemos ver que en mi mochila, miren, acá apareció magnetismo, que es el trabajo que acabamos de realizar. Si yo tengo que continuarlo, ¿qué voy a hacer? Simplemente doble clic para que se vuelva a abrir y podamos continuarlo. Perfecto, miren, tenemos el título y tenemos la siguiente diapositiva que era la que tenía la primer pregunta. Ustedes van a tener que generar las que falten. Si por casualidad agregamos una hojita de más, miren, la vamos a marcar, ven que nos pone el bordecito de color y acá arriba tenemos una crucecita que lo que hace es eliminarla.